¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción impactante. Esta es de Egleida junto a Chanel Nova. Esta canción está en la tonalidad de si mayor y la introducción comienza con un sol sostenido menor, luego un Mi, luego un Si mayor y luego un Re sostenido menor. Mientras que con la mano derecha hace una figura que les voy a mostrar así despacio. Primero hace... y luego hace... ¿Si? ¿Otra vez? Mientras que con la mano izquierda hace los acordes, entonces más o menos la introducción yo la hago algo así. Y luego ya comienza la canción. Les voy a ir diciendo, voy a hacer absolutamente toda la canción. Así que cada parte de la canción cambian un poco los acordes. Entonces hay que poner un poco de atención, si tienen donde anotar sería mucho mejor. La letra está en la descripción por si la quieren copiar, entonces ahí tienen la letra en la descripción. Pero comenzamos primero con sol sostenido menor, luego un Mi mayor, Si mayor y luego aquí hace un Re sostenido menor. En la siguiente vez va sol sostenido menor, Mi, luego un Si mayor y un Fa sostenido mayor. ¿Si? Esta es como la primera estrofa, que más o menos yo la hago algo así. El impacto de la voz de Dios hizo a la tierra y el cielo. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto de su poder derrotó al enemigo. El impacto de su amor trajo al mundo a su hijo. Luego aquí el precoro se divide en dos. La primera parte dice, impacto al que era ciego. Aquí va Mi. Luego sol sostenido menor. Luego Si. Y Fa sostenido. Les voy a mostrar esa parte que es la más sencilla. El precoro yo lo hago algo así. Impacto al que era ciego. El ciego vio. Impacto al que era cojo. Y camino. Impacto a los sordos. Les escucho. Impacto la copa de agua en vino. La convirtió. Y luego la siguiente vez. Aquí cambia un poco porque va Mi. Luego hace de paso un Fa sostenido. Para caer a su sostenido menor. Luego un Fa sostenido pero con bajo de La sostenido. Para caer así. Y luego Fa sostenido mayor. Y luego Re sostenido mayor. Importante que sea aquí mayor en esta parte. Entonces esta siguiente parte va algo así. Y luego ya va el coro. El coro comienza primero en. Sol sostenido menor. Luego Mi. Luego Si mayor. Fa sostenido mayor. Otra vez. Sol sostenido menor. Mi. Si. Y luego aquí Re sostenido mayor. Que el coro más o menos va algo así. Impactante. La gloria del Señor es muy impresionante. Su poder es inigualable. Y como él no hay igual. Y nunca lo habrá. Impactante. Lo que Dios va a hacer en tu vida al instante. La gloria del Señor está aquí. Te tocará. Te sanará. Te restaurará. Te impactará. Y luego aquí va como un solo o un instrumental. Que va Sol sostenido menor. Luego Mi. Luego aquí hace un Si pero con bajo de Re sostenido. Y luego un Fa sostenido mayor. Que se solo más o menos. Lo hago algo así. Luego hace una siguiente estrofa. En Sol sostenido menor. Mi. Si. Y Fa sostenido mayor. Esa siguiente estrofa va algo así. El impacto de la voz de Dios. Derrotó al enemigo. El impacto de la mano de Dios. Dejó al mundo a su hijo. Y luego va otra vez como el pre coro. Aquí las notas del pre coro. Van como la segunda parte del pre coro. De la vez anterior se recuerda. Que es Mi. De paso Fa sostenido para caer al Sol sostenido menor. Luego de paso. El Fa sostenido con bajo de La sostenido para caer así. Y regresa al Fa sostenido. Si. Si. Es en el. En la primera vez. Que donde dice. Impactó al que era ciego. Que va algo así. Impactó al que era ciego. El ciego vio. Impactó al que era el cojo. Y caminó. Impactó a los sordos. Les escuchó. Impactó la copa de agua en vino. La convirtió. Mi. Y. Luego aquí. Otra vez. Fa sostenido para caer al Sol sostenido menor. Otra vez. Fa sostenido con bajo de La sostenido para caer así. Luego. Fa sostenido. Y. Re sostenido mayor. Pero. Si. Que va algo así. Y de ahí va otra vez. Impactante. Las mismas notas que antes. Impactante. Gloria. El Señor está aquí. Te tocará. Te sanará. Te restaurará. Te impactará. Y luego se queda marcando instrumental. Sol sostenido menor. Mi. Y. Y. Fa sostenido mayor. Para después entrar al puente que dice. Recibe el impacto de Dios. Que van las mismas notas que les acabo de decir. Solo que cambia la última. Va Sol sostenido menor. Mi. Si. Y aquí hace un Re sostenido menor. Si. Aquí recuerden hacerlo menor. Entonces. Le voy a hacer el instrumental. Y la primera parte del puente. Porque después cambian las notas. Y. 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 Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios. Recíbelo, recibelo. Esta así se repite en la siguiente vez. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios, recibelo. Hola hermanos, solo quiero interrumpir este video para contarte que puedes suscribirte al canal, esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo, solo tienes que dar clic, suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo. Si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas, muchos de ellos están por acá, entonces tú puedes revisar, a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar que tutoriales hay. Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí, le das por acá, escribes el tutorial que te interesa, solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido. Entonces no olvides darle like a todos los videos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto. Ahora si continúa con el tutorial y no te olvides de darle like. Y luego aquí va solo la batería impactante, dolor al señor, es muy impresionante. Si, solo de paso hace el sol sostenido para que era mi. Luego hace si. Fa sostenido. Luego sol sostenido menor. Mi. Si. Y luego aquí hace fa sostenido mayor. Si. Recuerden, en este coro hacen fa sostenido para terminar y no el re sostenido mayor como anteriormente. Entonces les voy a mostrar cómo hacer esa entrada con la batería y así más o menos tienen el ejemplo. La gloria del Señor es muy impresionante. Y luego aquí hace como una rearmonización del coro. Pero antes de esto hace un instrumental en mi. Luego hace sol sostenido menor. Si mayor. Y fa sostenido mayor. Esto es antes del coro, porque después el coro cambia las notas. Les muestro el instrumental y luego vamos con el coro con las notas cambiadas. Aquí ahora el coro comienza en mi. Sol sostenido menor. Si mayor. Si mayor. Fa sostenido. Luego hace un mi. Luego un fa sostenido de paso. Para caer al sol sostenido menor. Luego hace fa sostenido. Con bajo de la sostenido. Para caer así. Y luego hace mi. Mayor. Y luego fa sostenido. Voy a intentar ponerlo con la música para que más o menos tenga un ejemplo. Ya saben que la música la pongo suavecito. Porque si no. Hay problemas con copyright. Entonces más o menos va algo así. Gracias. Después va como un post coro. Que van. Primero sol sostenido menor. Mi. Si. Y fa sostenido. Esto es solo en la primera vez. Donde dice. Te tocará. Te sanará. Restaurará. 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 Luego la siguiente vez hace. Sol sostenido menor. Y repite. Sol sostenido menor. Luego. Si con bajo de fa sostenido. Y luego. Re sostenido menor. Si. Eso es en la siguiente vez. Te tocará. Te sanará. Restaurará. Te tocará. Te sanará. Restaurará. Te tocará. Te sanará. Restaurará. Te tocará. Te sanará. Te sanará. Y luego otra vez. Impactante. Aquí el coro. Vuelven a cambiar un poquito las notas. Aquí va primero. Sol sostenido. Mi. Si. Y luego aquí hace un. Fa sostenido. Con bajo de la sostenido. Y luego otra vez. Sol sostenido menor. Mi. Fa sostenido. Mi. Fa sostenido. ¿Sí? ¿Les hago cómo va ahora el coro? Impactante. La gloria del Señor es muy impresionante. Su poder es inigualable. Y como él no hay igual. Y nunca lo habrá. Impactante. Lo que Dios va a hacer en tu vida al instante. La gloria del Señor es. Y luego va otra vez. Recibe el impacto de Dios. ¿Sí? Sol sostenido menor. Mi. Si mayor. Y re sostenido menor. ¿Sí? Y después se quedan. Solo. Marcando las notas. Creo que empieza a ministrar. Sol sostenido menor. Otra vez. Sol sostenido menor. Si. Con bajo de fa sostenido. Y luego. Re sostenido menor. Eso va dos veces. Y luego va. El espíritu de Dios te toca. Con las mismas notas. Sol sostenido menor. Otra vez. Sol sostenido menor. Si. Con bajo de fa sostenido. Y re sostenido menor. Eso se repite tres veces con las mismas notas. El espíritu de Dios te toca. 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 Eso se repite. Tres veces. El espíritu de Dios te toca. Y luego va. impactante ahí va ya pianito otra vez el coro que ahí cuando hace ya suavecito es impactante sol sostenido menor mi si fa sostenido sol sostenido menor mi si mi fa sostenido y luego ya hasta el final que ahorita les muestro cuáles son los acordes del final el coro más pianito va algo así impactante la gloria del señor es muy impresionante y como él no hay igual y nunca lo habrá impactante al instante te tocará te sanará te restaurará te impactará y luego aquí el final hace mi fa sostenido sol sostenido menor fa sostenido con bajo de la si y fa sostenido mayor perdón hay que meter el tecladazo pero esos son los acordes siempre están saliendo en la parte de arriba que el final va algo así y bueno básicamente esos serían todos los acordes que lleva la canción esta vez sí desglose todos los acordes toda la canción está completita así que espero que les guste les sirva puedan tocarla donde ustedes deseen si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto además estoy seguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario ya que eso ayuda a que youtube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco en la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser de que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente a los que siempre dejan su like y su comentario y sobre todo a los que ven los videos hasta el final les mando un saludo y un abrazo bendiciones hasta luego chau